En la historia de la humanidad hay dos grandes negocios, el negocio de hacer dinero y el negocio de hacer el amor. ¿Os ha gustado? Pues otra frase de Engels. La familia es un instrumento del aparato ideológico del Estado. ¿Qué tal está? Lo interesante de su tesis sobre la familia es que en el siglo XIX el matrimonio no está basado en el amor, sino en el establecimiento de una relación de propiedad. Engels criticaba el modelo de matrimonio burgués en el que la mujer se comprometía a garantizar la perpetuación de la saga familiar. Él no estaba de acuerdo en que una mujer no tuviera otra función que la de parir a los hijos que heredarían el dinero del padre. Según Engels, la pareja contiene en sí misma una relación de propiedad. El matrimonio no deja de ser un contrato que garantiza que solo tú disfrutarás de tu pareja. Yo no veo tan raro que si tienes pareja la quieras solo para ti. De acuerdo, pero Engels habla sobre todo del matrimonio tradicional, que solo exigía fidelidad y respeto mutuo en la pareja, sin tener en cuenta el amor como algo necesario. Pero ahora es diferente. O sea, que haya amor. No, a ver, quizá el matrimonio de ahora sí se basa en el amor, pero aún así una persona puede sentirse obligada a querer a la otra como por contrato, ¿no? Muy bien visto, Mónica. Y aquí entra la gran duda de muchas parejas. ¿Sigue enamorado o enamorada de mí? Joder, sí. El amor tiene fecha de caducidad. No hay ningún Estado que no necesite la institución económica de la familia para su buen funcionamiento. Engels invocaba a un sujeto revolucionario que se librara de las ataduras de la propiedad privada y que fuera valiente para huir de la familia. Hoy en día el discurso de Engels resulta subversivo, entre otras razones porque los jóvenes tardan mucho tiempo en abandonar el nido familiar, pero siempre hay excepciones, claro. Nos han hecho creer que el amor de verdad debe durar y que lo debemos realizar formando una familia. Y mientras tanto toda una industria se organiza en torno a esa idea. Las inmobiliarias, las hipotecas con los bancos... Los biberones, los pañales, los parques temáticos... Exacto. Consumo y familia. El Estado sin la familia se va a la mierda. Pero atención, hay muchos modelos diferentes de familia. Las espancas retos a la edición. La idea de los dos quieren quienes los кар puisque en des puso, algunos pretendemos